Cucala, cucala, cucala que se hace Cucala, cucala, cucala que cucala que ya sabe Cucala, cucala, cucala que se hace Esta nube se hace Con mi negrito que yo me lo penso Cucala, yo te juro, sabe de todo Esa negrita la forma en cuenta Cucala, 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 cucala Cucala, 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 cucala Esta nube está rompiendo el tiempo Cucala, cucala, cucala Ay, yo te lo juro, si yo no me lo penso Cucala, 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 cucala Que cucala, cucala, cucala Cucala, cucala, cucala Y tal vez ya no me anua Cucala, cucala, cucala Cucala, cucala, cucala Cucala, cucala, cucala Cucala, cucala Cucala, cucala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!